Es conforme, es conforme, es conforme, es conforme, es conforme, mucha suerte a nuestros tres participantes Con el trofeo a mi lado le deseo muchos éxitos a Camilo, a Axel Rose, lo mismo a nuestro Joey Arroyo El tercer lugar de Yo Soy, el que queda eliminado en este momento es Palmas para el tercer lugar, eliminación inmediata y éxitos también para él Axel Rose Todo tu trabajo es merecido, ¿algún agradecimiento en especial? Sí, por supuesto Adiós, porque sin Dios nada existe, nada es Está nervioso, muchísimas gracias, éxitos en él Palmas para nuestro Axel Rose Le pido a Camilo Sesto y a Joey Arroyo que den unos pasos adelante y me acompañen A continuación, paso a nombrar al primer lugar a nuestro mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy Se lleva 25 mil dólares Y les aviso a todas las personas que están afuera esperando Él cantará para ustedes en el escenario afuera Mucha suerte El trofeo es para Joey Arroyo Joey Arroyo es el mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy Se traslada inmediatamente Con nuestro anio alcalde Lucilio Sesto y atrás Lament Lucky Nuestro Esto está el mejor imitador de la ventana de la segunda点ima y afinata Y algunas gracias a ustedes Cuando quiero irme desde el otro lado de la otra